Buenos días y muchas gracias, presidenta. Quiero dar las gracias al Grupo Parlamentario Socialista por esta propuesta que me permite estar hoy aquí en una iniciativa que me parece absolutamente necesaria. Parecía una iniciativa muy pertinente y, desde luego, muy oportuna. Vaya por delante mi enhorabuena y mi deseo de que lleguen a consenso en un tema de singular importancia, como es el Sistema Nacional de Salud. Desde que aprobamos en este país la Ley General de Sanidad en el año 86, como ustedes bien conocen, el Sistema Nacional de Salud ha crecido mucho y ha alcanzado altas cotas de excelencia reconocidas dentro y fuera de nuestra frontera. Pero, en paralelo a que esto iba ocurriendo, han ido apareciendo, sin duda, nuevos retos, el envejecimiento de la población, la cronicidad o las mismas expectativas de los profesionales que han ido evolucionando. Y, por tanto, creo que era obligado enfrentar estos nuevos retos y creo también que no siempre se ha respondido adecuadamente. La pandemia que hemos sufrido y que aún estamos viviendo creo que ha servido de lente de aumento y que ha permitido, por un lado, de una manera muy clara, el que los ciudadanos hayamos tomado una renovada conciencia de la necesidad y de la importancia que tiene contar con un Sistema Nacional de Salud, un Sistema Nacional de Salud que sea robusto, que, desde luego, sea equitativo, de alta calidad y que esté dotado adecuadamente para poder responder adecuadamente a las necesidades sanitarias a las presentes y, desde luego, también a las futuras. Yo creo que, precisamente, esto ha sido clave para que hoy estemos aquí. Y también la pandemia creo que ha servido de lente que ha multiplicado esa visión de la necesidad de una reforma urgente del Sistema Nacional de Salud. Una reforma, sin duda, para su fortalecimiento. Y, por tanto, creo que todo lo que hemos vivido en estos últimos meses debemos de reconvertirlo en una oportunidad, desde luego, para reflexionar con rigor desde lo técnico y, desde luego, también para tomar decisiones para la acción desde lo político. Por eso, venía comentando que se hacía necesaria ya una reflexión y una reforma en profundidad del Sistema Nacional de Salud en su conjunto. Pero la pandemia ha puesto de manifiesto áreas de especial atención, de especial importancia, si queremos responder con mayor eficacia, con calidad, como decía, en el futuro. Áreas de especial importancia, como son el área de la salud pública y dentro de la salud pública, en especial la vigilancia epidemiológica. Áreas como la atención primaria o la respuesta que tengamos que dar a necesidades de salud de personas institucionalizadas, personas mayores, personas con discapacidad o cualquier otro grupo de especial vulnerabilidad. Los cambios sociales, sin duda, la evolución de la sociedad lleva siempre aparejados cambios en las necesidades de atención a la población. La atención a la cronicidad, como decía, la respuesta a la pluripatología, la atención a la polimedicación o la necesidad de rehabilitación, entre otras. Esta evolución en las necesidades de salud y las diferentes crisis económicas que hemos sufrido desde aquella reforma sanitaria que abordamos en este país en los años 80 han ido paulatinamente afianzando problemas, convirtiendo en crónica, por ejemplo, la insuficiencia financiera del sistema o la falta de personal sanitario o el desapego de los profesionales sanitarios. En definitiva, se ha ido descapitalizando un sistema sanitario público con el que, además, los ciudadanos cada vez somos mucho más exigentes. De manera que, en este contexto, me gustaría aportar mis propuestas. En relación a la gobernanza del Sistema Nacional de Salud, creo que la organización territorial del Sistema Nacional de Salud ha sido responsable de ese crecimiento en positivo del Sistema Nacional de Salud y de los servicios regionales que lo conforman. Tanto si hablamos en cantidad, si nos referimos a las infraestructuras que han hecho posible la accesibilidad real de la población al sistema sanitario, como si hablamos de calidad y de incorporación de conocimiento, que ha permitido altas cotas desatisfacción de la ciudadanía del que ha gozado el Sistema Nacional de Salud español desde hace tiempo. Considero un éxito el modelo de competencias descentralizadas en gestión. Este modelo ha permitido acercar el servicio sanitario allí donde vive la población, allí donde están las personas, aumentando así la accesibilidad y contribuyendo, por tanto, a disminuir de manera significativa las desigualdades entre la población. Aun con elementos de mejora, que lo hay, la sanidad de hoy es la mejor y la más equitativa que hemos tenido nunca en España, y en ello la descentralización ha tenido una importancia decisiva. No obstante, es tarea del Ministerio velar de forma efectiva por la equidad y por la igualdad de los españoles entre territorios. Por ello, soy partidaria de reforzar las capacidades de coordinación y de cooperación del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en un modelo diferente al actual. Un modelo diferente que requeriría que en el momento que sus señorías decidieran abordar una reforma de la Constitución se considerase el derecho a la salud como un derecho de carácter fundamental, porque con esto se blindaría de manera definitiva la sanidad pública, dando respuesta, además, a las aspiraciones de la inmensa mayoría de la sociedad. La gobernanza del Sistema Nacional de Salud puede reforzarse, asimismo, con planteamientos que ahora me referiré, pero como, por ejemplo, dotar de un nuevo fondo de cohesión, dotarlo de un fondo de garantía para la movilidad y los desplazamientos de pacientes entre las comunidades autónomas, o la creación de una agencia de salud pública. Y con la definición, por supuesto, de nuevos indicadores que permitan la evaluación de la salud de los españoles y la transparencia de los resultados en salud de nuestros servicios sanitarios. En cuanto a la financiación, en materia de financiación, decir que el Sistema Nacional de Salud, como bien conocen, se caracteriza por disponer de una financiación que está enmarcada en el Sistema General de Financiación de las Comunidades Autónomas, excepto aquellas comunidades con régimen foral. Pero esta financiación dejó de ser finalista el 1 de enero del 2002. Desde entonces, estos casi 20 años han caracterizado a la financiación sanitaria como insuficiente e inequitativa, aunque las diversas actualizaciones que se han hecho del Sistema de Financiación Autonómica hayan tenido como preámbulo precisamente para justificar la exigencia de más recursos las necesidades de la sanidad pública. El carácter no finalista de los recursos y la insuficiencia financiera del sistema sanitario año tras año creo que merecen una consideración especial en las conclusiones que ustedes vayan a adoptar. Y desde mi punto de vista se hace imprescindible asegurar un Sistema Nacional de Salud financiado por impuestos, una suficiencia financiera y el carácter finalista de los fondos. Ello requeriría una exigencia de evaluación, por supuesto, una evaluación de resultados ante la sociedad que yo situaría en un Senado, un Senado que debería ser reformado para ser de verdad una cámara territorial acorde con el modelo descentralizado que caracteriza a España. En este apartado, la financiación debo referir las carencias que tiene el Sistema Nacional de Salud precisamente para disponer, para tener una capacidad real para el desarrollo de políticas de cohesión, de reducción de desigualdades entre la población y de equidad en el acceso. Es por eso que se hace necesario dotar al Ministerio de un potente fondo de cohesión sanitaria que esté orientado al desarrollo de planes para la reducción de desigualdades en salud y cuya definición y articulación sin duda se debe hacer en el marco del Consejo Interterritorial. Al mismo tiempo, es imprescindible dotar de un fondo específico que garantice los desplazamientos de pacientes entre las comunidades autónomas, a modo de caja de compensación gestionado por el Ministerio con la participación de las comunidades autónomas, para acabar con las tradicionales barreras a la movilidad de pacientes entre las comunidades autónomas. De no hacerlo, seguirán vigentes las causas estructurales que condicionan esta barrera de acceso al sistema sanitario y será difícil que podamos considerarlo como un verdadero sistema nacional. Antes hice referencia a la creación de una agencia estatal de salud pública. En este sentido, el modelo de salud pública en general y, en concreto, la vigilancia epidemiológica requiere de la revisión suficiente que nos permita que no volvamos a sufrir lo que ha sucedido en esta pandemia. Porque la globalización, el cambio climático, determinados hábitos que vamos a seguir adquiriendo van a seguir haciendo que aparezcan problemas de salud pública que afectarán en mayor medida, si nos estamos refiriendo a la población. Y, por tanto, debemos de estar preparados. Debemos de aprovechar la experiencia y, desde luego, debemos de aprovechar el conocimiento para poder abordar los viejos problemas que se van a volver a repetir o los problemas de salud pública emergentes que, sin duda, aparecerán. Por tanto, estas situaciones no deben de volver a sorprender al sistema sanitario sin la estructura necesaria. Por eso, se hace patente la necesidad de una reserva estratégica de protección. Se hace patente la necesidad de unos sistemas de información, sistemas de información online que nos permitan el total y rápido conocimiento de los datos. Hemos visto la importancia de definir indicadores que nos permitan medir y compararnos de forma fiable. Hemos visto y vivido la importancia de contar con datos para la toma de decisión y, desde luego, la importancia de tenerlos para la rápida acción. Se hace urgente el desarrollo y la aplicación de la ley de salud pública. Esta ley de salud pública es del año 2011 y está sin desarrollar. Y, en este sentido, yo me atreví a hacer un poquito más atrevida y hablar de la necesidad de una agencia estatal de salud pública, porque la estructura central del ministerio debe de dotarse de recursos humanos y de recursos tecnológicos que le permitan tener suficiencia técnica, tener autonomía y, desde luego, ser transparente. La descapitalización del sistema en general ha afectado de forma singular a los equipos de vigilancia epidemiológica. Es manifiesta la dificultad que tenemos, que se tienen en todos los servicios para cubrir las plazas de epidemiología, porque estas plazas han estado o están dotadas no de forma adecuada y esto ha hecho que los profesionales sanitarios hayan querido o han sido más atraídos por plazas que tienen otra salida, mejor remunerada y, desde luego, con mejor visibilidad pública. En relación al sistema sanitario, mucho podríamos hablar de las propuestas para el sistema sanitario en su conjunto, pero, en este contexto en el que estamos hoy, yo creo que es imprescindible hablar del abordaje para la renovación, en concreto, de la atención primaria en nuestro país. Muchos intentos se han hecho, pero, desde mi punto de vista, no se ha conseguido el cambio de paradigma que necesita la atención primaria para dar respuesta a las nuevas necesidades en salud. La base del éxito del modelo de la reforma sanitaria que tuvo este país en los años ochenta se debió, entre otros aspectos, pero, básicamente, a la atención primaria y a la existencia de una planificación estratégica, que, desde luego, marcó el qué, el cómo, el dónde y, sobre todo, marcó con quién teníamos que hacerlo. A lo largo de los últimos veinte años, la atención primaria se ha visto también desdibujada, paulatinamente, en relación al objetivo primario. La atención primaria es la columna vertebral del sistema y ha sido responsable, como decía, de una buena parte del éxito y de la ganancia en salud de los ciudadanos de este país. Las crisis económicas a las que me he referido y los nuevos retos, sin un adecuado y un oportuno abordaje, han llevado aparejado una cierta falta de confianza de los ciudadanos en la atención primaria, una cierta falta de prestigio de los profesionales hacia la atención primaria y, por tanto, se ha ido perdiendo ese elemento, ese factor tractor para muchos profesionales como prueba, es decir, como profesionales que aprueban el MIR prefieren repetir el examen a elegir la plaza de medicina de familia. De manera especial, por tanto, creo que tienen que poner el foco en la renovación de la atención primaria. Los médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria que iniciaron la especialidad y que pusieron en marcha la reforma sanitaria se están jubilando y yo creo que a ellos se les debe esta renovación. Es necesaria, por tanto, la evaluación de los resultados que está proporcionando hoy la atención primaria para poder hacer una reorientación efectiva a la respuesta de los problemas sanitarios y recuperar así la satisfacción del ciudadano. Hay que planificar la cobertura de profesionales. Ningún área de todo el sistema sanitario se ha visto tan afectada por la falta de profesionales como la atención primaria. Ante el escaso atractivo que además tienen las áreas rurales, creo que conviene incentivar de manera especial las zonas rurales, porque está afectando a la accesibilidad del sistema y, por tanto, a la equidad. Se deben incorporar nuevas competencias profesionales para afrontar nuevas necesidades en salud, nuevos roles de los profesionales actuales y atender a su desarrollo profesional. Y es evidente la necesidad de incorporar en atención primaria otras profesiones que complementen una respuesta holística de la salud, la fisioterapia, la psicología, educadores, trabajo social, la farmacia. De igual forma, se hace necesario el establecimiento de canales formales para la coordinación con los farmacéuticos comunitarios, con los servicios sociales, con la educación. Creo la necesaria incorporación y el reconocimiento del papel de la farmacia comunitaria en el Sistema Nacional de Salud. Estoy convencida de que su incorporación efectiva permitiría una ganancia real en salud para la población y, igualmente, eficiencias tangibles para el sistema sanitario. También se debe de restablecer la salud pública en el ámbito de la atención primaria. Es en la atención primaria donde se debe de desarrollar la protección, la prevención, la vigilancia, la detección precoz, la rehabilitación y donde se debemos de trabajar con la salud pública en atención primaria para minimizar las desigualdades en salud. Especial atención requiere la salud mental, dado su carácter comunitario. Los cambios sociales y los cambios demográficos han afectado especialmente a este área. El envejecimiento de la población ha impactado en el modelo de atención comunitario resultante de una reforma psiquiátrica que fue modélica en su día. Es necesaria la renovación de la planificación de los recursos asistenciales y humanos que necesitamos y que sean acordes con el nuevo conocimiento científico en salud mental y hacerlo de la mano de los profesionales expertos. Es un área que requiere una discriminación positiva en la reconstrucción del sistema nacional de salud que se vaya a abordar. En relación a la política farmacéutica, este es un elemento esencial para el éxito del sistema nacional de salud porque este ámbito, el ámbito del medicamento, es en muchas ocasiones donde se basan muchos de los éxitos que tienen que ver con los avances en la prevención y en la curación de muchas enfermedades. Por eso, este asunto requiere de una máxima atención y de prioridad, pero también, sin duda, por el impacto presupuestario que tiene la prestación farmacéutica, que aunque, como digo, es una inversión capaz de traducirse en salud y en bienestar de las personas, no deja de ser un aspecto sobre el que hay que trabajar para generar las condiciones adecuadas que nos aseguren la máxima eficiencia y los mejores parámetros para no comprometer la sostenibilidad del sistema nacional de salud. Es por eso que considero que la política farmacéutica del futuro debe orientarse a conseguir el objetivo de disponer cuanto antes de los mejores avances científicos en la cartera de prestaciones para ser aplicados con equidad y con criterios de uso adecuado en base a la evidencia científica. Desde este punto de vista, sería conveniente conocer con anticipación los avances farmacoterapéuticos en proceso de aprobación por la agencia reguladora para hacer una previsión de necesidades, tanto desde el punto de vista presupuestario como organizativo. Es conveniente apostar por una colaboración transparente con la industria del medicamento para fomentar al máximo posible los ensayos clínicos en nuestro sistema nacional de salud, porque esto nos permitiría asegurar el pronto beneficio de los pacientes y la máxima actualización de conocimiento para los profesionales. Y, por supuesto, sistemas que garanticen una política de fijación de precios en los medicamentos que ofrezca transparencia y un uso de criterios coste-efectividad y que incorporen procedimientos del tipo del techo de gasto, precios en función de los resultados u otros similares. En lo que se refiere a los profesionales, el Sistema Nacional de Salud, en su conjunto, está viviendo una importante renovación generacional, con una alta cota de feminización. Contamos con jóvenes profesionales, con otros referentes, nuevos profesionales que tienen nuevas expectativas y que deben ser conocidas e incorporadas en cualquier política de personal que se pretenda hacer. Considero que se hace necesaria una acción decidida que permita asegurar cuanto menos una planificación estratégica de necesidades de profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud. Esto haría viable que la Universidad Española pueda definir una oferta formativa acorde con las necesidades, con visión de corto, de medio, de largo plazo y con una actualización periódica al menos cada cinco años. Igualmente, en esta planificación estratégica incorporo la planificación de formación especializada de nuestros especialistas y, con ello, prestar especial atención a la docencia en nuestro sistema sanitario. Creo que los profesionales que se dedican a la docencia especializada requieren de un reconocimiento real. Hacen falta, además, más profesionales y más profesiones. Hacen falta también elementos que amplíen sus capacidades profesionales y sus competencias para afrontar las necesidades de la población y para incorporar los numerosos avances que las tecnologías, los medicamentos y la digitalización nos vienen ofreciendo. Una política de reconocimiento profesional que sea capaz de asegurar mayores cotas de autonomía, que ofrezca mejores salarios con un nuevo modelo retributivo y un reconocimiento a la contribución a los objetivos en salud con algún componente variable. Es necesaria la incorporación de un modelo eficaz de carrera investigadora que sea apropiada a las características de los servicios sanitarios y de las profesiones sanitarias. Y una movilidad real. Una movilidad real de los profesionales en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, que ofrezca, además, las mínimas tasas de temporalidad mediante la articulación de concursos de traslado y de concurso oposición con periodicidad anual o máximo bienal. En cuanto a las nuevas tecnologías, me gustaría trasladar alguna reflexión, porque la digitalización completa del sistema y de la asistencia sanitaria con criterios de interoperabilidad es una asignatura que está aún pendiente. Creo que tenemos que aprobarla ya si queremos mantener la calidad y la excelencia que lleva incorporada también. Y no podemos olvidar la satisfacción de los pacientes. Es imprescindible las nuevas tecnologías para la personalización de la asistencia sanitaria. Poco he nombrado al ciudadano en mi intervención, lo cual no significa que toda y cada una de las propuestas que hago tengan como fin último y queremos responder precisamente a las necesidades de salud individual y colectiva de la población. La pandemia ha cortado los tiempos de utilización de las tecnologías de la información y la comunicación y creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad, porque aunque tendremos que estar atentos a la brecha digital que aún existe, sin duda el momento para incorporar estas nuevas tecnologías en la atención y en la relación con los ciudadanos es ya. Y no quiero terminar sin dedicar un minuto a la investigación biomédica y a la innovación. El Sistema Nacional de Salud, por sus infraestructuras, por la capacidad instalada que tiene, por su misión y por los profesionales que la integran, son el mejor sustrato para la generación de innovación y de investigación, tanto para la investigación independiente como ser un elemento tractor de promotores privados. La investigación y la innovación deben ser verdaderas líneas de producción del sistema y, por tanto, tiene que estar dotada presupuestariamente de manera suficiente para permitir la estabilización de profesionales que encuentran una base sólida para su desarrollo profesional en este área y, por tanto, el reconocimiento de la necesidad de la investigación traslacional en nuestro panorama investigador del país. Yo dejo aquí mis reflexiones y quiero reiterar mi agradecimiento y, por supuesto, quedo a su disposición.